¡Suscríbete! Si me matan o me muero de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas aunque tarde mi alma que jamás debiste tú dudar de mí Si por algo me llevaran preso te estaría adorando desde mi prisión En la selva escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dieras tú con desprecios de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si la cárcel me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Música Si me marcho pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer Si por algo me llevaran preso te estaría adorando desde mi prisión En la selva escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Música Si la muerte me la dieras tú con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dieras tú con desprecios de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si la cárcel me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dieras tú con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dieras tú con desprecios de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si la cárcel me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo